hola qué tal amigos de electromecánica y más en esta ocasión vamos a ver cómo funciona un multímetro digital como pueden ver ya que tenemos nuestro multímetro este multímetro es de los más económicos que vas a poder encontrar y te va a ser muy de muy buena ayuda para aprender electricidad o para hacer trabajos en tu hogar bueno el multímetro se compone lo que viene siendo este aparatito y estos dos cable citos que podemos ver aquí tenemos unas puntas una roja y una negra y por aquí tenemos las dos conexiones que van a ir en una de estas entradas por lo general este multímetro nos mide el voltaje de corriente alterna que viene siendo el que tenemos en nuestro hogar en nuestras casas en nuestras residencias y el voltaje de corriente directa esto lo podemos encontrar en las baterías en la batería de nuestro carro o en una pila también nos mide lo que viene siendo la resistencia los ohms y también tiene la función de continuidad también podemos encontrar que nos mide el amperaje en corriente directa bueno vamos a empezar para encenderlo lo vamos a girar hacia el lado que queramos y él va a aprender sólo tenemos que seleccionar lo que queremos hacer tenemos la terminal roja y la terminal negra la negra viene siendo el común o el negativo este esta terminal siempre va a ir conectada en donde tenemos el com o común el rojo por lo general va a ir conectada siempre en esta terminal al menos que queramos medir amperaje de corriente directa para medir el voltaje en nuestro hogar depende de si tenemos 127 volts o 220 volts y tenemos 220 volts vamos a seleccionar en donde nos dice 750 volts pero yo aquí en mi hogar tengo 127 bots lo que va a ser que seleccione en 200 volt una vez seleccionando esto yo puedo tocar la corriente y darme cuenta si tenemos energía o no tenemos solta lo vamos a ir a hacer una práctica para identificar si una batería tiene energía vamos a seleccionar en el rango de voltaje de corriente directa que tiene esta línea y unos puntos abajo y podemos medir por ejemplo aquí lo voy a poner en 20 volts de corriente directa y voy a medir una batería esta batería tenemos el negativo y el positivo conecto conecto el negativo al negativo y el positivo y me arroja un voltaje de 1.5 volts si yo lo pusiera al revés qué pasa si lo pongo al revés me arroja un voltaje negativo porque estoy haciendo o sea que si yo no tuviera estos que me determinara cuál es el negativo y el positivo lo podría determinar haciendo esto sé que éste sería el positivo porque ahí me lo está arrojando menos si hago esto me lo arroja como es 1.5 volts bueno vamos a vamos a checar ahora el voltaje de corriente alterna bueno y para medir la corriente alterna vamos a seleccionar yo aquí sé que en mi casa tengo 127 volts lo cual voy a seleccionar en el rango de 200 volts pero si ustedes no saben cuánto voltaje tienen pueden seleccionar el más alto y así podemos ir bajar voy a seleccionar el más alto y voy a tocar una terminal y la otra y aquí me arroja 123 volts lo que es por debajo de los 200 volts puedo bajar y ahí me arroja no estoy haciendo bien contacto ahí está 125 124 volts ojo nosotros sabemos qué este esta terminal la más grande debe ser neutro y la más pequeña debe de ser fase como voy a saber yo cuál es porque aunque los ponga al revés me sigue arrojando los 124 125 volts lo voy a poner para el rojo acá y el negro acá y me sigue arrojando lo mismo 124 123 entonces así yo no puedo determinar si está bien conectado el neutro que tiene que ir aquí y la fase en esto lo que podemos hacer es conectar uno aquí y lo pongo en la tierra física si no me arroja nada quiere decir que este es neutro y está pues ya sabemos que es tierra lo voy a poner aquí abajo y si aquí me arroja voltaje los 122 volts quiere decir que tenemos bien hecha la conexión y lo voy a cambiar ahora para acá arriba y no me arroja nada punto 7 quiere decir que aquí tenemos la fase tierra y neutro este contacto doble está bien conectado ya que siempre tiene que ir la fase en la entrada más pequeña el neutro en la más grande y tierra física y así es como se mide voltaje en corriente alterna y voltaje en corriente directa ahora vamos a checar la continuidad y vamos a hacer una prueba bueno y ahora vamos a checar la continuidad la continuidad no la arroja cuando nosotros juntamos estos dos como pueden escuchar si hay un vip y nos aparece aquí un número en la pantalla como determinar si un apagador funciona o no bueno yo voy a voy a tocar los dos voy a tocar las dos conexiones de mi apagador y ahí suena el vip pico el botón y se corta ahí está ahí se cortó quiere decir que este apagador está funcionando bien para esto nos podría servir la continuidad y para revisar si hay cortos en alguno por ejemplo si yo lo pusiera y siempre suena el vip quiere decir que este apagador ya no funciona o tiene un desperfecto en su interior si por más que yo me hubiera el apagador siempre sonar el vip quiere decir que este apagador pudiera tener una falla no si te gustó este vídeo te invito a que te suscribes en mi canal me dejes un like y active la campanita para que te lleguen mis siguientes vídeos que suba nos vemos hasta la próxima